La Tremenda Amarilla 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 Y vamos a la molienda Y vamos A la molienda Yo grité 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 Y yo traigo un pajarito y lo traigo dormidito Mi novio me lo pide y le digo que al ratito Yo traigo un pajarito y lo traigo dormidito Mi novio me lo pide y le digo que al ratito Me digo que al ratito yo te lo voy a dar Me digo que al ratito yo te lo voy a dar Ensigueme el pajarito, mejor esa mañana Ensigueme el pajarito, mejor esa mañana Ensigueme el pajarito, mejor esa mañana ¡Viva! Estaban ribreños ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un puñero falleció El muerto era un famoso cumbiero de profesión Y cuando lloré cumbia el muerto se levantó Estaban ribreños ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un puñero falleció El muerto era un famoso cumbiero de profesión Y cuando lloré cumbia el muerto se levantó Ay caballero, baile esta cumbia, apenas uno le cumbia y el muerto se fue de rumba Ay caballero, baile esta cumbia, apenas uno le cumbia y el muerto se fue de rumba Estaba ribereños ensayando en un solar, cuando esa misma tarde un cumbiero falleció El muerto era un famoso cumbiero de profesión, y cuando lloró la cumbia el muerto se levantó Estaba ribereños ensayando en un solar, cuando esa misma tarde un cumbiero falleció El muerto era un famoso cumbiero de profesión, y cuando lloró la cumbia el muerto se levantó Ay caballero, baile esta cumbia, apenas uno le cumbia y el muerto se fue de rumba Ay caballero, baile esta cumbia, apenas uno le cumbia y el muerto se fue de rumba Ay caballero, baile esta cumbia y el muerto se fue de rumba Carajito gallero, que camina en la aldea, va buscando maneras, que se bañe en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos morados, que parecen ángeles Carajito gallero, que camina en la aldea, va buscando maneras, que se bañe en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos morados, que parecen ángeles Carajito gallero, que parecen ángeles Carajito gallero, que camina en la aldea, va buscando maneras, que se bañe en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos morados, que parecen ángeles Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos ¡Báilale, báilale como Carlos! ¡Arriba los buenos sol, se pare! ¡Eso es para Calebale, para Calebale, ¡ylale, báilale como Carlos! ¡Y los círculos del niño son! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Abojú!